Hola chicos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. La serie de Fox Televisión My Name is Farah, producida por O3 Media y producida por Reca y Caragos, volverá a hacer que la audiencia viva momentos emotivos con sus próximos episodios. Llevando a la pantalla la historia de una familia cálida, divertida y alegre, la serie estuvo en la lista TT de Twitter Turquía durante una hora y 35 minutos con el hashtag Almohadilla Benavi Farah. Los episodios de la serie serán de gran interés. Especialmente los personajes de Farah y Tahir impresionarán a la audiencia una vez más. Los televidentes, que piensan que Demet Özdemir y Engin Akgorek harán una muy buena pareja de series de televisión, usan expresiones que afirman que los encuentran muy comprensivos en los comentarios que hacen en las redes sociales. El tema principal es el hijo del Dr. Farah, que enferma de una enfermedad incurable. Se requiere una cantidad muy seria de dinero para su tratamiento. La Dra. Farah se ve obligada a convertirse en limpiadora de la mafia para que traten a su hijo. El productor de la serie de televisión My Name es Farah Serao 3 Media, mientras que el director de la serie será Reca y Caragos. El elenco incluye a Engin Akgorek, Tuva Boyokustun, Fratanz, Ali Surmeli, Mustafa Apkran, Merdogan y Derjap Narak. Estimados seguidores, que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos, mantente saludable, adiós.